Luego de dos años suspendido por la pandemia de la COVID-19, este año se reactivó el concurso de altares de muertos de las dependencias municipales que se lleva a cabo en el patio de presidencia municipal. Asimismo, este año se agregó un concurso de catrinas y catrines. La oficial mayor, Erika Samantha Cruz Soria, informó que para este concurso participan servicios municipales, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría Particular, Oficialía Mayor y la fracción de regidores del PAN y se irán sumando otras dependencias que podrán realizar su altar en las instalaciones si así lo desean. En presidencia se tiene la tradición de que se realizan altares y que sobre todo las dependencias las más comunes son las que habitan en el recinto aquí de presidencia, pero también se les hace extensiva la invitación a las demás que están fuera para participar en un concurso de altares de muertos y también a un desfile de catrinas. Entonces, sí, también catrines y catrinas en este año es el que va a ser. Y ahorita, pues nada más derivado de cómo apenas se activó, tengo el antecedente que hace dos años desde la pandemia no se llevaba a cabo, pues apenas las personas nuevamente se vuelven a registrar y a participar. La funcionaria comentó que los premios a los ganadores del concurso de altares serán de 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil pesos al segundo y al tercero y cuarto lugar mil pesos. Para las catrinas y catrines, el ganador recibirá 2 mil 500 pesos, 2 mil pesos el segundo y 1 mil 500 pesos el tercer lugar. La premiación se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 2 de la tarde en el patio de Presidencia Municipal. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.